Igual, en todo el mundo es un estigma, es un tabú todavía el tema de las drogas, que está muy bien, no quiero decir que esté mal, pero aquí en Colombia es mucho más. La actriz Estefanía Duque, quien interpreta a Mariana, la hija de Catalina la Grande, en la exitosa serie Sinteta, Sía y Paraíso, habla del tema de las drogas, en especial del consumo de marihuana, porque su personaje es un adolescente adicta a los alucinógenos. Yo solamente le di a mi cuerpo una función que tenía por naturaleza y que no había usado. Por su personaje, la actriz ha recibido en sus redes sociales todo tipo de mensajes. Gente adulta que me escribe y dicen como está muy bien que muestren esta realidad a los muchachos para que se den cuenta que este no es el camino, porque pues finalmente se dan cuenta que tiene un mal resultado consumir drogas. Así sea marihuana, que supuestamente la gente dice que es lo más natural, que esto está utilizado como medicamento, y está bien si está utilizado como medicamento, creo yo, para quienes lo necesitan, pero ya si lo utilizas como droga y si te altera como todos los sentidos, la verdad es que está muy mal y esto es lo que queremos mostrar en la producción. ¿Verdad? Eso lo decido yo, ¿me entiendes? Váyase y evite mi problema, ¿sí? Muchas veces el televidente piensa que el actor en su diario Vivir también hace las mismas cosas del personaje que está interpretando. Los comentarios que he recibido más que todo es como de diferentes países, no están muy bien, o sea, no están en acuerdo, hay como jóvenes que sí, porque la consumen, incluso me escriben por redes sociales y que, oh, Marianita, ¿cuándo vamos a pegarlo? Como cosas así, que me parece un poco duro también. Pero Estefanía también ha recibido buenos comentarios y en la calle la gente la felicita por su buen trabajo y por la credibilidad de su personaje. Un trabajo que uno hace, claramente se hace un trabajo de campo, se hace una observación, se hacen entrevistas, encuestas, que eso es como el trabajo del actor preguntándole a personas que sí lo han hecho, que sí lo han consumido y cuáles son las sensaciones para poder transmitirlo. Pero no necesariamente tú tienes que meterte alguna droga para hacer ver que, pues, pareciera que sí, ¿no? Esta joven, por medio de la interpretación de Mariana, quiere dejar un mensaje con mucho respeto para todos los televidentes de esta serie. Mi perspectiva como actriz siempre estuvo enfocada en hacer ver que la rebeldía y que el consumir drogas no te lleva a nada bueno. Y ese nada bueno es que, obviamente, te lleva también a estados depresivos, que fue lo que pasó, que se cortó las venas, te lleva a estados donde sientes que tus papás están en contra de ti todo el tiempo y eso lo genera la droga, además de otras cosas, claramente. La actriz además aprovecha para dejarle claro a todos los que le escriben en sus redes sociales que el tema de las drogas es de su personaje, el de Mariana, y no el de Estefanía Duque. Yo no consumo nada exactamente porque no me interesa, porque siento que no está bien y porque siento que la realidad de las drogas es solo una y es que te lleva a la perdición.